Porque finalmente todo esto se pondrá en función de resultados. Las buenas intenciones son muy importantes, pero los resultados... Ser un funcionario público trae consigo un compromiso muy serio, muy grave, ¿no? Muy grave con la función pública, con la función que uno va a desarrollar. Uno debe entender que ese es su privilegio, pero es al mismo tiempo una enorme responsabilidad y que hay que hacerla con dignidad, con señorío, con cumplimiento. Se debe a la gente, se debe al pueblo, se debe a la nación, ¿verdad? Desde el cargo más modesto, tuve cargos muy modestos, pero me ponían en contacto con mis conciudadanos, hasta los cargos de más alto rango, como alguno o algunos que tuve, ¿no? A veces no se puede conciliar fácilmente el sueño ni comer a gusto, pensando en las cosas que hay que hacer, cómo hay que hacerlas, y los problemas que a veces se presentan, que en ciertas ocasiones son sumamente delicados, sumamente grandes, en tratar de remontarlos con serenidad, con prudencia. Y si además te toca la suerte, y a mí me ha tocado, de conducir una institución, de guiar una institución, de dirigirla, de presidirla, de dirigirla, pues de ti depende la suerte, el quehacer, la vida misma, ¿no? En un sentido amplio, de quienes se acompañan en el cargo, tus colegas, tus funcionarios, tus directores, en fin, ¿no? Entonces tienes que tomar muy en cuenta que tus conductas, tus hechos, ¿verdad? Van a marcar también la vida de esas otras personas, ¿no? Eso es muy importante, muy importante. Y claro, cómo manejas las cosas a tu cargo, cuáles son los resultados que das, porque finalmente todo esto se pondera en función de resultados. Las buenas intenciones son muy importantes, pero los resultados a los ojos de la nación son mucho más importantes que las buenas intenciones.